Situada a las orillas del río Guadalquivir y rodeada por la Sierra Morena, Córdoba, una de las ciudades más importantes de Andalucía en España, es una de las de mayor belleza y con más historia en la vida de este país. Fundada por los romanos, cuenta todavía con vestigios de esa cultura, pero su característica principal proviene de la época de la dominación árabe. Esta influencia está presente en la arquitectura de los principales edificios de la ciudad, lo mismo que la vestimenta de sus mujeres y la música característica del lugar. Cuando los cristianos se expulsaron a los musulmanes, surgió otra etapa en la vida y la arquitectura de Córdoba, destacando su majestuosa catedral. Otro edificio emblemático es el Alcázar de los Reyes Católicos, hasta donde llegó Cristóbal Colón para solicitar apoyo en su travesía hacia las Indias y que terminó con el descubrimiento de América. Córdoba se ha modificado a lo largo de su historia, pero conserva un marcado sello musulmán que se extiende hasta la vecina Granada y que ha contribuido a caracterizar de manera singular a la región andaluza, hasta convertirla en uno de los sellos de España. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Arturo Mendoza, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!